Buenas noches, gracias por venir. Esto es... componer... Los días pasan, estorpan. La rutina quiere asfixiar. Acorren a los de en las topas. Ser la de las es legal. Y no sabes qué hacer para escapar. Y ya saltas y eres total. Cansado, pero no te retirar. A las corrientes conformistas. Volverás letras y melodías. Pensadme en todos con su pistas. Y no sabes qué hacer para pegar. Gritas y saltas y eres total. Ves y levas, construyes y destruyes. Ves y levas, ignoras y aprendes. Ves y levas, construyes y destruyes. Ves y levas, ignoras y aprendes. Gracias. Muy bienvenidos al Trujillo Pop Fest 3.